Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal Gol Viral Arrancamos con la mejor noticia David Ospina es uno de los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para el inicio de las eliminatorias Es por esto que el encargado de cuidar el arco de la tricolor en el triunfo ante Venezuela fue Camilo Vargas Que seguramente repetirá el duelo ante Chile en la segunda jornada El rey David sufrió una muy dura lesión en su codo la cual lo tuvo desde hace más de 7 meses en recuperación Pero para la fortuna del jugador el colombiano ya estaría completamente recuperado Y esto es que ya empezó a entrenar con su club el Alnazar como se puede apreciar en algunas imágenes El portero antioqueño se apreció realizando algunos trabajos con la pelota por lo que se está poniendo a punto futbolísticamente y físicamente para poder regresar a la competencia Lo más antes posible noticia que le cae muy bien al entrenador Néstor Lorenzo Debido a que podrá contar con uno de los líderes del equipo Ya con Ospina bien físicamente jugando con Alnazar la gran duda estará en conocer si será convocado para los próximos partidos de las eliminatorias Los meses de octubre y noviembre en donde en el caso de ser llamado seguramente le quitaría un lugar a Álvaro Montero O Davis Vázquez teniendo en cuenta que Camilo Vargas se ha afianzado en la selección Chile ante Colombia se enfrentarán este martes 12 de septiembre Por la fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas 2026 en el Estadio Monumental de Santiago El cuadro sureño buscará su primera victoria en el certamen con Nebo luego de la dura caída que tuvieron Por 3 a 1 ante Uruguay el resultado que trajo una serie de críticas contra Eduardo Berizzo Entrenador de la estrella solitaria Por su parte los cafeteros vencieron en el debut ante Venezuela e Irán a tierras chilenas por una nueva alegría Así terminamos con una edición más del canal Nos vemos pronto con más acción futbolera aquí en Gol Viral